En tres salas distintas y enlazados desde 13 centros penales, así inició la vista pública en contra de decenas de presuntos pandilleros y colaboradores acusados de delitos de extorsión, homicidio, robo, entre otros. Dos testigos criteriados serán claves en el juicio. Por todos los procesados, son 141 procesados, efectivamente, nosotros como Fiscalía contamos con los elementos de prueba, no tanto solo para él, sino que para todos los imputados, poder tanto elementos de prueba como documental, pericial, testimonial, para probar la participación de cada uno de ellos en los hechos que se les están atribuyendo. Tenemos dos testigos criteriados que son los que van a desfilar en la vista pública. La operación Tsunami se desarrolló en septiembre de 2018. Entre los detenidos está el exalcalde de la Libertad, Carlos Faramundo Molina. La Fiscalía sostiene que él pagó 3 mil dólares por el asesinato de una mujer. Fue un homicidio que fue judicializado por la misma Fiscalía en el año 2010 y que se conoció en el juzgado especializado de sentencia B de San Salvador. Por lo tanto, nosotros solicitamos las correspondientes certificaciones de ese homicidio y de ese caso que evidentemente se trató con otro testigo criteriado y con otros imputados resulta que la Cámara Especializada evidentemente revocó la orden de detención que se había girado en contra de él a raíz de eso mismo, que no podía existir una duplicidad. La vista pública a cargo de un juzgado especializado de sentencia está proyectada para que se realice durante toda la semana. Con imágenes de Roberto Martínez, Inuar Batres, Noticiero Hechos.